Optelec presenta EasyLink 12 Touch, el primer asistente Braille inalámbrico que combina las ventajas de un acceso mediante pantalla táctil, un dispositivo Braille con navegación táctil y un anotador, todo ello con un diseño ultraportátil, versátil y elegante. EasyLink 12 Touch de Optelec se conecta fácilmente a su iPhone, iPad u otros dispositivos de pantalla táctil y le permite tener acceso en Braille a todas sus aplicaciones favoritas de pantalla táctil. Ahora podrá leer sus libros o escuchar su música, gestionar sus citas y contactos, leer y escribir correos electrónicos, mensajes de texto y documentos. Además de seis teclas de entrada Braille, dos teclas de navegación y un joystick, el EasyLink 12 Touch incluye una línea Braille actualizable de 12 celdas que cuenta con una auténtica tecnología de direccionamiento mediante cursor táctil. Los sensores táctiles incorporados le garantizan una navegación sencilla y sin esfuerzo en su teléfono, ordenador o tableta. Con solo mover el dedo hacia arriba sentirá una vibración que indica que se ha activado el direccionamiento del cursor. La función de portapapeles de EasyLink le permite realizar anotaciones rápidas, independientemente de si su teléfono o tableta están encendidos. Podrá escribir notas de hasta 500 caracteres y transferirlas más tarde a su ordenador o tableta. Gracias al Bluetooth integrado podrá comunicarse de forma inalámbrica incluso cuando tenga su teléfono en el bolsillo. No vuelva a perder el tren o el avión. Sencillamente acceda a la hora de llegada actualizada, los cambios de vía o de puerta o los retrasos y envía al instante un mensaje a sus amigos con su nuevo horario de llegada. ¿Desea obtener más información? Visite optelec.com. Optelec merece la pena disfrutar de la vida.